A esta hora de la mañana damos la bienvenida a Jorge Benavides, constitucionalista, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UTE. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Vamos a analizar el primer año que se está cumpliendo de la nueva Corte Constitucional. Se tenía mucha expectativa sobre el papel que jugaría durante este año la Corte Constitucional, principalmente frente a la recuperación de la confianza de la ciudadanía frente a una institución que, pues créalo o no, se politizó y empezó a tomar decisiones políticas sobre los derechos humanos y constitucionales de la población. Buenos días, Janet. Gracias por la invitación. Sin duda, la función que tiene la Corte Constitucional para permitir que camine el Estado Constitucional de Derechos es fundamental. Como usted lo señala, garantiza que la Constitución se respete, que la Constitución sea vista como ese orden jurídico fundamental de la comunidad. Y por otro lado, que se respeten los derechos de los ciudadanos. Hay un balance, me parece, favorable, toda vez que de a poco la ciudadanía empieza a confiar en las instituciones. Ganarse la confianza de los ciudadanos por un trabajo que tenga unas características de eficiencia, que hable de imparcialidad, que motive bien sus fallos. Porque la forma en que tienen de legitimarse los jueces es a través de la justificación racional de sus fallos y que lo hagan a tiempo. En esa medida, por ejemplo, se puede destacar el tema de que se resuelven siempre las causas en orden cronológico. Es decir, por el ingreso. Y estas cosas dan cuenta incluso de un esfuerzo que fue interesante. Desde una perspectiva objetiva hay que analizar que cuando se posesionó la Corte, se hizo unas reformas al reglamento con la finalidad precisamente de despachar las causas en orden cronológico. Y por otro lado, también el hecho de garantizar siempre la imparcialidad de los justiciables. El orden cronológico garantiza que todos tienen el mismo derecho y sus derechos valen igual frente a todos los demás. No importa quién seas, cuál sea tu incidencia en el poder o el escándalo que se haya producido detrás de esa demanda de inconstitucionalidad. Así es. Sea una acción extraordinaria de protección, por ejemplo, cuando una sentencia judicial, una decisión judicial violenta derechos de los ciudadanos, o como el caso que usted advierte, cuando se demande la inconstitucionalidad de una norma. Entre otras cosas, también es importante ver que la decisión de haber modificado el reglamento interno con el objetivo de agilitar el tema de admisión, si hay una de las cosas que dan cuenta de una mejora en el trabajo de la Corte Constitucional, no lo digo yo, a saludo en todos los medios de comunicación, es el hecho de que en temas de admisión, es decir, cuando las personas presentan su demanda, y la Corte en primer paso lo que hace es calificar los requisitos de esa demanda, está casi al día la Corte Constitucional. Entonces, bueno, eso también garantiza la tutela judicial efectiva de las personas, y también da cuenta de un trabajo que va encaminado hacia dar una justicia constitucional que sea eficiente. Cuando se posesionó la nueva Corte Constitucional, había 10.514 causas represadas, que venían de anteriores periodos. Actualmente, según datos de las unidades técnicas de la Corte Constitucional, existen 3.331 causas represadas. Es decir, han logrado evacuar muchas de las causas que estaban pendientes de ser resueltas en el periodo anterior, de la Corte Constitucional anterior. ¿Cómo ve usted este rendimiento en número, digamos, en cantidad? En cantidad, el tema de la admisión es bastante bueno, porque se han puesto al día en cuanto a la calificación de las demandas, se reúnen o no los requisitos. Me parece que un asunto que queda pendiente es agilitar un poco el tema de la sustanciación. Ciertamente, la Corte ha resuelto, como dan cuenta los medios de comunicación, cerca de 600 causas en un año, lo que es importante, sin duda. Pero por la cantidad de trabajo, probablemente se tenga que pensar a futuro en reformas normativas. Por ejemplo, que se reforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Con qué finalidad? Hoy en día, todas las causas que ingresan a la Corte Constitucional, sea en materia de protección de derechos, estas acciones extraordinarias de protección, acciones por incumplimiento, acciones de incumplimiento, de sentencias constitucionales, así como las acciones de inconstitucionalidad contra normas, contratos administrativos de efectos generales, tareas como el control de los estados de excepción, control de los tratados internacionales previo a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional, todo es resuelto por parte del Pleno. Lo que se tendría que buscar es un mecanismo para que cuestiones de tipo jurisdiccional en materia de derechos, por ejemplo, acciones extraordinarias de protección, sean resueltos por las salas. Y eso probablemente permita tener mayor agilidad al momento de despachar las causas. Como digo, en el tema de admisión, las cifras son favorables hacia la protección de los derechos constitucionales, pero parece que en el tema ya de la sustanciación, ya para resolver el fondo del asunto, hay un poco de demoras, que viene dado incluso, como señalo, porque todo tiene que ser resuelto por el Pleno de la Corte. Cuestión que debe ser analizado también es que, como es una corte que tiene un perfil en términos académicos, en términos de trayectoria, son sentencias que son muy bien motivadas. Yo desde la docencia universitaria tengo como uno de los puntos esenciales cuando se estudia Derecho Constitucional, es precisamente el revisar, el estudiar las sentencias constitucionales. Entonces ahí se ve que hay unas motivaciones muy ricas. Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, hubo un voto de mayoría y un voto de minoría. Este voto de minoría realmente tenía una gran calidad, así como los votos de mayoría, pero daban cuenta de lo que se resolviera en temas polémicos, y eran ponencias bien sustentadas. Y cuando hay fuerte argumentación, lo que existe es una fuerte deliberación dentro del seno de la Corte Constitucional. Entonces, claro, en una medida va, como decimos, por el tema de que todo tiene que resolver el Pleno, pero por otra parte, cuando se trata también de temas polémicos, en donde hay unas buenas argumentaciones de ambos lados, la discusión se alarga, ciertamente. Ahora, comparado con otros países, y volviendo al tema de la cantidad, ¿otros países también, las Cortes Constitucionales de otros países, tienen tal cantidad de trabajo? ¿Es decir, la Constitución es tan violada, o constantemente violada, y lesionados los derechos de los ciudadanos? Es importante lo que usted señala. Generalmente, a las altas Cortes, en el derecho comparado, no suelen acceder en mayor medida. ¿Por qué? Se establece incluso de las de la normativa, que son casos excepcionales, los que suben a las altas Cortes. ¿Qué función cumplen principalmente los Cortes Supremas, los Tribunales Constitucionales, las Cortes Constitucionales? Es la de generar lo que se llaman los precedentes. Es decir, establecer líneas generales de cómo deben ser interpretados los derechos constitucionales a futuro. Que cuando exista un caso similar, un caso análogo a futuro, deba ser resuelto según esas grandes líneas que establecen los altos tribunales. En este caso, lo que complejiza el escenario de la Corte Constitucional es que se vino de un momento de excepcionalidad. Cerca de 14.000 causas, de 13.500 causas, daban cuenta que había un retraso fuerte en la justicia constitucional. Entonces, lo que tocó hacer a los jueces que ingresan, bueno, es poner la casa en orden. En un año, bueno, entiendo que es hasta ir conociendo cómo funciona la institución, cómo opera la institución, pero supongo que en lo que va a devenir se hará de manera más oportuna, más pronta. Entonces, quizás el problema no está en la ley, en la normativa que actualmente rige a la Corte Constitucional que le da tanto trabajo y que pone en manos del Pleno de la Corte la resolución de absolutamente todas las causas, sino tal vez trabajar como atrás, como previamente. ¿Qué es lo que está pasando previamente? Porque al ser una corte de última instancia quiere decir que las anteriores instancias fallaron y violaron los derechos de los ciudadanos. No es allí donde debería hacerse reformas, no es allí donde debería repensarse el sistema y dejar a la Corte Constitucional para que resuelva todo pensando en que no debería tener 10.000 causas para resolver, sino ya las importantes o casos realmente puntuales en donde no haya habido acuerdo previo o haya generado duda o polémica previamente. Pero como casos excepcionales, no como una norma general. Claro, mire usted, justamente es muy importante lo que señala, porque lo que más llega a la Corte Constitucional son acciones extraordinarias de protección. Reitero, aquellas que los ciudadanos presentan cuando creen que en una sentencia judicial se ha violentado sus derechos. En ese sentido, por ejemplo, es que se establece unos parámetros muy claros en la ley orgánica. Los requisitos para que sea admitida una acción extraordinaria de protección son complejos. Y en esa medida es importante que, bueno, de parte de la Corte se lo está haciendo, es establecer esos requisitos y la calificación mismo de esas demandas para que sean admitidas es bastante complejo. Temas como asuntos de demandas de inconstitucionalidad no son tantos en comparación a los casos de acción extraordinaria de protección. Como bien señala, va más allá del tema normativo. Certamente son importantes las reformas legales que se puedan hacer para agilitar el despacho, para que la justicia constitucional pueda ser administrada de modo eficaz, como establece la Constitución, de manera eficiente, con la celeridad de vida, pero también la comprensión que tenga el público en general de la función de la Corte Constitucional. Esto es, por ejemplo, que no se convierte en una instancia más. Es decir, no es que voy de primera instancia a segunda instancia, que puedo llegar a casación en determinados casos y que necesariamente debo interponer un recurso adicional ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional conoce solo aquellas cosas que tienen relevancia constitucional, para que los ciudadanos nos entiendan claramente. Aquellas cuestiones que aluden a o bien violentar derechos constitucionales o bien violentar lo que dice la Constitución de la República. Usted citó uno de los casos en donde hubo una, digamos, una interpretación o una argumentación de muchísima calidad a favor y en contra, como es el tema del matrimonio igualitario. Pero, ¿qué otras causas se destacan como extraordinarias dentro de la nueva Corte? Me parece que es saludable para la función de la Corte Constitucional los temas que han puesto el énfasis en los derechos de participación. Dos características que señalan los manuales que estudian la Constitución, que ya tiene 12 años de vigencia, es que la Constitución de Montecristi se caracteriza por esa amplia garantía de derechos y, por otro lado, por promover la participación de los ciudadanos. Por ejemplo, en dos temas puntuales de derechos de participación. Es importante que la Corte Constitucional actual echó abajo un precedente dado por la Corte anterior que señalaba que cuando los ciudadanos quieren someter a consulta popular algún tema, primero se debían obtener las firmas y luego hacer el control de constitucionalidad, lo cual va en contra de lo que dice la propia Constitución. La Corte Constitucional modifica este precedente y establece que hoy en día lo primero que se debe hacer es calificar la constitucionalidad de la pregunta y posteriormente sacar las firmas. Otro tema importante que fue resuelto en el mes de enero de este año tiene que ver incluso con los derechos de participación de los estudiantes universitarios en el co-gobierno de las universidades. Se señalaba un porcentaje importante para que los estudiantes participen en la designación de sus autoridades. Y como señalaba, esta sentencia iba más allá de los porcentajes, sino que hablaba que era un asunto fundamental de la característica que tienen los derechos constitucionales en cuanto a la participación. Esa participación informada, libre, deliberativa de los ciudadanos en la construcción de la toma de decisiones que va más allá no solamente en el ámbito de lo público, sino que también en otras instancias como supone el co-gobierno universitario. Y algo que es muy importante recalcar y es parte del estudio de las funciones básicas que tiene una Corte, como se llamaba esta idea de una Corte de la sala de selección y de revisión de establecer los precedentes, es lo que se hizo respecto a un tema de selección en una acción de protección en contra de un medio de comunicación, en donde claramente la Corte dejó sentado que el Estado no es titular del derechos fundamentales. Así es. Solo los ciudadanos. Puntualmente el caso de la demanda de la Secretaría de la Administración Pública en contra de Diario La Hora, en donde la Secretaría defendía o argumentaba que se había lesionado su honor o su derecho al honor al buen nombre. Las instituciones no tienen ese derecho sino solamente las personas, ¿correcto? Sí, así es, ciertamente. Y otra cosa que es importante es que con esto se señala que el único derecho que pueden tener las instituciones públicas es el derecho al debido proceso, es decir, a comparecer en igualdad de condiciones y ser oído por los jueces. Cuestión que dicho sea de paso y ha sido resuelto por otras Cortes. Por ejemplo, la Corte Colombiana en los años 90 emitió un criterio en ese sentido. Me quedo con eso, Jorge. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este importante análisis. A ustedes también, muchísimas gracias por su sintonía. Por esta semana, los veo mañana.